Tengo fantasías rosas contigo Y nunca te lo digo para estar tranquilo En mis sábanas blancas Bajo la cortina con la piel de abrigo Fantasías de color No sabes lo mucho que me gusta tu voz Cuando mandas esas notas me pones a vapor Y si mandas una foto se me sabe el corazón Dime bonita si te gusta esta canción Y ahora si tú quieres bailamos O solo nos besamos con canciones de verano Y si llueve por la tarde Nos tomamos de las manos Y nos vamos corriendo pa' mi casa bien movado Tengo fantasías rosas contigo Y nunca te lo digo para estar tranquilo En mis sábanas blancas Muevo la cortina con la piel de abrigo Quiero enredarme con tu corazón Llevo varios años esperando por tu olor Hice puente para hacerte feliz Un dibujo, una comida, un abrazo hasta dormir Si tú quieres mayordomo yo te puedo servir Por un beso de esa boca yo camino hasta Berlín Linda déjame sentir que yo te puedo hacer feliz Y cumpliré este sueño que me pones Tengo fantasías rosas contigo Y nunca te lo digo para estar tranquilo En mis sábanas blancas Muevo la cortina con la piel de abrigo Por un beso de la piel de abrigo Solo tenant cosas como más ¡Esto siento quenostías sorprendentes si hay la calle! vivir, 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 vivir Gracias por ver el video.